I said what's up, what's up, y'all gonna step up, step up, I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one, speaking raps No puedo abrir, ya estoy comenzando a sudar del calor ¡Kunka! Sale para Team Secret ¡Yeah! Al menos algo que medianamente puede habilitar a la Drow Ranger Vamos a ver, me gusta más el draft del equipo Esta que tiene entre el tango, la posición que tiene alrededor de la torre Mientras que Sayak Una mina que termina agarrando Yuragi, rápidamente, los Tops, Misha, avanza Trump, O'Prima Base, para asegurar la baja encima de Yuragi, que no puede lograr el counter, quien encima de Sayak Y Resolution mantiene la presión con el Trump, aprovechando que TX, como termina sucediendo esto En mala posición, Resolution, no tiene longs loss para poder escapar Yuragi logra colocar el Ice Strike Array, que le permite nunca poder asegurar la baja Y con esto parche un poquito lo que parece una línea, sí, es una línea bastante decente para el equipo Muerte el Monopolio, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Drow Ranger Tracks, no me distraigan amigos Termina cayendo en la parte superior, rápidamente con la rotación de B.C.M. Colocamos el todo, descolocando, propio en peligro Conecta de lleno el Dove Kill, para B.C.M. Importantísimo para un técnico y ya de por si tienen un lugar en la bolsa Acercándose a buen timing hacia la daga, eh Solo para Gibson, de nuevo Solo dejará entrar si tienes luego 4 de estampo en tu pueblo, sí Pero vamos a dar logos gratis, vamos a ver el top Combo 2, avalancha Goshi Room presiona y encuentra King encima de la Snapfire Drow Ranger termina cayendo previo a esto, B.C.M. Intente escapar, el torrente termina encargándose de setear al Tickard Taiga, se queda en posición, tiene el Snowball pero el Tickle Llega para Bull Y una con otra, Tiny logra un doble kill en la parte superior Y ahora es el Kunkka, de nueva cuenta Tosa avalancha Entra el Sicilio, TX con el Blast Off Disposed, Rivao, Marci presionada Fabi, sobrevive debido al Saikiri, Tiny termina cayendo Dejando el marcador Super Inver, Mega parejo 7 a 7 Vamos, Cox en la línea de medio Rápidamente con el Blast Off Saia, corriente, presiona el Goshi A continuación, defiende la resistencia de los otros del equipo de Secret Llega rápidamente Prima Odis Y es quien lora colocar un poquito de Poleno Al equipo rival Colocando con el Boner Shark, Inversialista Rescote Viene recolocando Llega encuentra un lagulazo encima de Sajak Y si han presionado Invocamos el Tickle, Taiga No puede ser mucho para poder asegurar La retirada del compañero Y BOOM Mientras tanto, Drone Ranger vuelve a caer No sé si ofrece Ahora vamos a ver Más o menos leyendo el timing En el que el smoke del equipo de allí se disipa Y se abren en el mapa Marci queda iniciado en la línea de medio La vuelan rápidamente No está en el spot Koshi conecta Prime Odis Entra de lleno Está por el siguiente la lista Torrente Conecta encima de dos Róminamente es el Pulveristar Mira, llega la Struck Array Le pone el bueno De la canalización de Prime Odis Llega también por atrás Ranger Mantiene el Racky Tiny Y la volándose al resto Al que quedaba del equipo de Secret Y el intercambio favorece a Team Secret Dicho y hecho Si bien responde lo suficiente Un kill extra a favor de Team Secret Y uno cada network Pero minuto 15 Tampoco es una ventaja Que significa mucho que digamos El club encuentro mucho Rápidamente habilitamos Marci Colocas Aquí El on-leash No suficiente On-flot Prime Odis Trampol Encima Clor-Gobin Descaparar Para lo de Chancho Regeneramos el meca Inspirado Forzando la sobreextensión Y el equipo de Oh yeah Al parecer va a ganar esta pelea Colocamos el pulverizar A ver si podemos matar Al menos al Clor-Gobin Lo cual termina sucediendo Pero Resolution Tiene mucho recurso Para poder escapar de esta TX Llega un poco tarde Son tres las bajas En el Aver de Team Secret Solamente la vida del club Otra Esta vez una ventaja para allí Así que seguimos con un juego Para jodido ¿Dónde mando mi CB Para chambear No sé Por ahí Hay agencias de trabajo No Mago dan siempre Mucha gente Vamos a ver Hookshot en la parte superior Rápido hacia los Mortimer Quise ¡Saya! Va a terminar cayendo ¡Ay! Pero le pasaron por encima Con el torrente Seguimos aquí Encima de Clor-Gobin Y el intercambio Queda una mejor Parejo Uno por uno Vamos a los combo De la parte superior Cuadros con Shards Conecta Cuidado Goshi ¡Uh! Marcy Logra escapar a duras Penas del combo Bueno Habilitada por el apoyo Del Kuga Para que no le hagan El Folar debido al combo Pero quema un recurso Relativamente importante El equipo de Secret Vamos a ver si con Crystal Podemos matar al Tuscar No se si tenga el Snowball El gas lo termina sin diciendo Mortimer Quises Habilitamos una suerte De Fallout Hachamos uso del Psychic También Tecris a distancia Intenta con unas cuantas minas Y un kill para el equipo De Secret Defendiendo un poco La producción Viendo las cosas más grandes Que las pantallas gigantes Que el armado Que el cableado De las diferentes nodos Estos pequeños detalles Pueden pasar Entonces que Que me los digan Aprovechando todas las veces Que hago esto Está muy bien Para decir Oye Va a ser Pero si Yo lo dejo en la mesa Cuando hay la reunión Las reuniones semanales De la mayor Para encontrarse con el timing Este es mal La posición Para esto Termina tremendo La BKB Para intentar matar a esa Y lo mejor termina Logrando Uverash termina Agarando el siguiente Tuscar en peligro A Draw Ranger Crystal Y se pueden intentar matar Al Cloud No tiene tanto daño La Draw Ranger Ya tiene la hipotermia Pero no está haciendo Ni siquiera suficiente Como para poder matar A Misha Habilitamos la posición Para que los porti Meritíes entre El Goshi La continuación Los posarros Conectan Boom prende la BKB Con esto La pelea se inclina Para el equipo de Gip Boom que intenta recolocarse Mientras tanto Draw Ranger Queda atrapar Por el Tuscar de Tiger Y Crystal Y termina cayendo 3 por 1 El intercambio Poco a poco Uji comienza a ponerse Más y más A la cabeza Dicho que ni aún Llegamos al medio Y lo saben ya La primera Tanda de entrada No va a ser la única Van a haber varias fechas Para contraventar Hookshot Double Life Strike Array Doble avalancha Combo con el Tiny Draw Ranger Desde atrás Golpea Pero la Draw Ranger No está metiendo Absolutamente nada de daño Yudagi Terminen contando Siguiente la lista TX intenta Con el Blacktop Recolocarse A ver si escapa Rocker Flair Da visión Y el Laguna Blade Se encarga de No hacer esta persecución Mucho más larga Mega kill Para Yudagi Y tres bajas Salidos Y ya Lo que decíamos Kunkka Comienza a perder relevancia Y lo estaba Si La pregunta Onslau Primaldís Blackingbar Intenta meter Un poquito de presión Termina con todo mal Para el Oscar No tiene para el Snowball Diez segundos Y contacto Porque se lo mantiene Posición Pero traiga Como aguanta Al final de cuentas Termina cayendo Aunque es una Labor un poco tediosa Poderlo matar Y sigue siendo Una posición Mucho más cómoda Para el equipo De OG Cuidado Desde atrás Karan Blas Kleibner Frena La retirada De Marcy Clock Termina cayendo En restauración Soñamos por si acaso Con los Mortimer Y esto no termina Atrapando a nadie Pero la torre La lía de medio Termina cayendo Tiny vuelve a encontrar La apertura Lina Hace el follow up Con el Ice Trigger Ray El doble Que le pertenece Yuragi Vulgarizarla Termina atrapando ¿Dónde está el follow up? Escar el Blast Torrente conecta La recolocamos Utilizando el Forza También en visión Y en High Ground Sabe el equipo De Sigre Que no puede enfrentarse Ahí a Uy Así que Un paso La Dror Ranger Está hiper mega controlada La diferencia En la economía Es bastante pesada Son 7000 de ventaja Que le sacan Elina Son casi dos ítems De diferencia Y esto se siente En las peleas Dror Ranger No está metiendo El daño Que uno esperaría Que una Dror Ranger Haga Siguiente la lista Bien puede ser Boom Render la PKB Para intentar escapar Volcada por los Shards Rápidamente colocamos El Snowball Poniendo al Tuscar Una muy mala posición En territorio del enemigo No tiene la daga disponible Ojo el suicidio Conecta Last off Bafar Muy de cerca Galletas Eterreno bajo Torrente No se lo permite Saital Combo Tiny Toss Y avalancha Saital Termina cayendo Y si M no perdona La galleta lo pone En zona segura Y nuevamente Un 3x1 De intercambio Sobre se bloqueó El clogue Está metiendo más bala Que Escuela de Estados Unidos Misha Top Ahora colocar el pushhot Habilitando a Poppy Aseguramos otro kill Mortimer Keith Es que los están agarrando Frío Siguiente La lista Termina siendo Drone Ranger Y ahí en busca del siguiente Prima Beast BKB Trombo Para intentar escapar Pero No hay manera Si creen No le cuela a uno Desde que hemos arrancado Este video Y la verdad Tiny En cuenta nuevamente Como que todo esta avalancha Y sin BKB disponible Prima Beast Termina cayendo Uno por uno Al matadero Con que es el siguiente La lista Logra colocar el barco Solamente para viajar Hacia su muerte Team Wipe A favor de OG Y no les cuesta Ni un solo héroe En contra de la golpe Van a perder a tier 3 En la liga de medio La siguiente oleada Demoró un poquito En llegar Pero esta partida Ya casi Está tan mal Habrá firma de autógrafos Y que día será Si va a haber firma De autógrafos Todavía el día Esta información Se va a ir Falta mucho Para la mayor Todavía Recién ha empezado El DPC La liga todavía falta Mientras van a pasando El tiempo Vamos a ir soltando Todo lo que va a haber Concursos Firmas Todo, todo Todo va a ir saliendo De a poco Tranquilo Si me escapa Te le pique con asistir ¿Quién te ha hecho Que hacer un teletipo? Yo voy a estar En Arenales Vendiendo la sentra Hoshan Se va a manos De Yuragi La valla Más importante Para considerarse Un iSport exitoso Que es el paso Del tiempo Son décadas Que estos juegos Tienen siendo jugados Y seguirán siendo jugados Por mucho tiempo Aún Porque son muy atractivos Para el público Desde el punto de vista Visual Mucha gente Ya no juega Dota Ya no juega Counter Pero lo ven Ven las competencias Ya no lo juegan Lo jugaban Quizás en su momento Pero no lo juegan Pero ven todos Y también los torneos Mucha gente Que juega LOL Ahora Se vuelve Se ha vuelto hombre ¿No? Se han vuelto Han dejado esta vida Se han vuelto hombre Vamos a ver En mi parte inferior Hay una pelea Que termina costándole la vida A Marzi Mientras tanto Yuragi se pone Mano a mano Detrás del territorio Del enemigo Para tomar la cabeza De Moon Solamente le quita La ventaja de Roshan Y si me espera paciente Mientras tanto Warposh conecta En peligro Cristaliz Intentamos con el Tree Throw Pero no es suficiente No, si Con la vaga de BCM Aseguramos la baja Y esta partida Es un stop De Mid Game Mis amigos Porque el equipo de OG Le acaba de pasar Por encima A Team Secret 1 a 0 Por ahora